¡Hey! ¿Qué tal, carnales? Créer aquí, bienvenidos sean a este gameplay de Modern Warfare 3. Como pueden ver, traigo la chulísima escar dorada. Y este es otro pinche gameplay jugando en Terminal. Y esta es otra map, como no con todo gusto. Como pueden ver aquí, sí, los de mi equipo se movieron para que no digan ¡Pues da pinche camper! ¡Cómo no vas a estar campeando! ¿Sabes qué es lo que es? ¡Pinches! Este, pues este, como pueden ver, sí, ese güey ahí ya lo había yo escuchado. Y ahora sí que esta pinche, de hecho este gameplay es más viejo que la map con la G36. Como se estaba moviendo mi equipo, obviamente como pueden ver, estaba adentro del puto respawn del equipo enemigo y aún así me los estaba chingando bien bonito para que luego no estén diciendo ¡Ay, pinche camper! ¡Que la chingada! Y este... Pero bueno, ya saben, cada quien. Les digo que no todo es salir a lo güey. Y este, hay gente que juega así y termina negativo en todos sus juegos. Así no se juega, ¡Qué pinche asco me da esa gente! Pero bueno, ya no voy a hablar de eso. Este... Como pudieron ver ahí utilicé un... Una cámara rápida porque me están saliendo puros hitmarkers y miren, aquí estaba yo solo en el respawn enemigo. Me chingué a ese güey y ahí venía el de las escopetas. Lo dejé en Final Stand. Escuché que venía uno atrás de mí. Me lo chingo. Vuelvo a voltear a ver si ya está. Y desgraciadamente no estaba y escuché que ahí venía el otro saliendo del pinche respawn. Aquí te salen todos en ese respawn y no te pones al tiro. Ahí me cayó una granada y pensé que iba a salir de esa puerta y hay dos snipers. Más al tiro con los snipers te tienes que poner porque son los que más fácil te pueden matar. Y bueno, de aquí ya me bajé un poquito. Avancé un poco hacia acá, hacia el pinche avión. Y meterse a este avión, ya sea por enfrente o por atrás, de todos modos, es la muerte. Tienes que estar bien, bien al tiro porque siempre te están campeando para que no vean que no estoy campeando y me estoy moviendo por todo el mapa. Porque hay gente que este, y miren, hay un pinche sniper campeándome con el pinche lanzamisiles. O sea, díganme, ¿Quién mierda se va a meter al pinche avión? Y miren, ahí ya me andaban aviontando granadas, stunts, perdón. Y, ¿Quién se va a meter al pinche avión? Nada más de pendejo te vas a meter al avión porque siempre hay alguien ahí campeando y miren, me metí sin ningún problema. ¿Por qué? Porque mi equipo lo permitió y porque este, no estuvieron campeando los de mi equipo y me dieron chance de irme a meter a... Miren, aquí estaba en el pinche respaldo otra vez del equipo enemigo. Obviamente no puedes entrar de frente porque siempre, este, se les, a veces se nos olvida que, que puede haber la opción de, de que alguien nos esté campeando. La otra vez estaba a las 24, en las 23 kills aquí, ripándome un tiro. Me fui a meter a las pinches escaleras, este, las escaleras eléctricas que están, ah, bueno, en esa parte donde estoy, aquí atrasito. Este, me los estuve madreando bien bonito pero fácil salió. Todo el equipo salió ahí y me los madreé y de repente me lo seguía chingando y me escapé por esta escalera y me estaban campeando y me mataron desde este pinche avión. Todo porque se me olvidó que también te pueden campear. Les digo que no, todo es salir al imbécil y este, y no siempre es este, estar jugando táctico, esas jaladas o estar campeando. O sea, simple y sencillamente es lógica y simple y sencillamente es ser inteligente pero les digo que hay gente de y bueno, carnales, ahí quedó este, esta chulísima MOAP. Ya le puse un Cross Fate porque ya, este, creo que me morí una vez y maté un güey nada más. Y bueno, termine 35.3, carnales, espero que hayan disfrutado este comentario y nos vemos después.